¡Hola amigos! En este vídeo veremos cómo convertir un número de binario a octal. Ya hicimos un ejercicio así, se los dejo en la caja de descripción abajo del vídeo para que lo puedan checar. ¿Cómo convertir un número de binario a octal? Primero tenemos que saber que cada dígito octal se representa mediante un número binario de tres dígitos. Esto quiere decir que por cada número octal que tengamos vamos a tener tres en binario, para eso hacemos una tabla que nos ejemplifique de mejor manera esto y nos va a ayudar mucho para resolver los ejercicios. Entonces tenemos esta tabla, nos da su equivalente de binario a octal y de octal a binario. Esto quiere decir que el número octal 0 se representa por el número binario de tres dígitos 0 0 0, el 1 como el 0 0 1, el 2 como el 0 1 0, el 3 como 0 1 1, el 4 como 1 0 0, el 5 como 1 0 1, el 6 como 1 1 0 y el 7 como 1 1 1. Y para poder convertir un número de binario a octal, solo se tienen que seguir dos pasos, apoyándonos de la tabla que ya hicimos. El primer paso nos dice que hay que dividir el número que queramos convertir de binario a octal en bloques de tres. Y el segundo paso es revisar la tabla, cada equivalente del bloque de tres lo vamos a comparar con la tabla y vamos a obtener su número octal. Entonces hagamos el ejercicio. El ejercicio que vamos a hacer va a ser convertir el número binario compuesto por estos dígitos 1 1 0 1 0 a octal. Ahora, nuestro primer paso dice que dividamos nuestro número que es 1 1 0 1 0 en bloques de tres. Esta división siempre tiene que ser de derecha a izquierda. Primero hagamos el primer bloque de derecha a izquierda. Tenemos nuestro primer dígito, nuestro segundo dígito y nuestro tercer dígito que termina en este 0, por lo tanto nuestro primer bloque va a ser 0 1 0 y lo ponemos aquí abajo. Y nuestro segundo bloque va a ser a partir de este a la izquierda. Tenemos nuestro primer dígito que es 1, nuestro segundo dígito que es 1 y no tenemos un tercer dígito. Entonces, ¿qué se hace aquí? Esto podría ser una falla, ya que la regla nos dice que cada dígito octal se representa mediante un número binario de tres dígitos. Entonces, si tenemos dos dígitos, ¿cómo lo vamos a comparar con la tabla? Bueno, siempre que tengamos faltantes de números a la izquierda, lo que se le va a hacer es agregar ceros. En este caso, como tenemos 1 1, vamos a escribir 0 1 1 y si sólo tuviéramos un dígito en la primera posición, se le agregarían dos ceros. Es decir, si este no estuviera y sólo estuviera este 1, sería 0 0 1. Pero bueno, como en este caso sólo nos hace falta un dígito, que es en esta posición, agregaremos un 0. Y entonces nuestra comparación nos quedaría así. Pongo el 0 en puntitos, ya que no pertenece a nuestro número, pero se le agrega para poderlo comparar con esta tabla. Entonces comencemos con nuestro segundo bloque. Este bloque nos dice que nuestro número va a ser 0 1 1. Así que buscamos, como nos lo dice nuestro paso número 2, que es revisar en la tabla, este número 0 1 1. Entonces lo buscamos y lo encontramos aquí. 0 1 1 es igual a tener un número 3 en octavo y lo escribimos aquí abajo. Y en nuestro siguiente bloque tenemos el número 0 1 0 y buscamos el 0 1 0 en nuestra tabla. Y lo encontramos aquí. 0 1 0 es igual a tener número 2 en octal, por lo tanto escribimos este 2 aquí abajo. Entonces escribimos estos números octales que encontramos de este lado. Y así es como se convierte un número de binario a octal. Esto quiere decir que nuestro número 1 1 0 1 0 es igual a tener 3 2 en octal. Espero les haya servido este video. Si fue así, no olviden darle like y suscribirse al canal. Me ayuda muchísimo con eso. Nos vemos en el siguiente video, amigos. ¡Adiós!